La entidad local autónoma de Carchuné Cala Onda pone en marcha el primer plan de igualdad Las iniciativas que recoge se desarrollarán entre este año y el 2025 Estamos muy orgullosos porque desde la ELA nos convertimos de esta forma en una institución transmisora de valores y de progreso La igualdad tiene que impregnar en toda y cada una de las áreas que componen la ELA Vemos como cada vez más mujeres mueren a manos de sus parejas y entendemos que hay todas las administraciones públicas, todas sin fisuras Tenemos que ir de la mano para acabar con esta auténtica lacra social Bienvenidos a Diario Comarcal, en unos instantes hablaremos de ese plan Antes le resumimos en titulares otras noticias de la jornada La sede en Motril del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada clausura el martes el curso con la graduación de Pilar Franco El Centro Cívico de la Matraquilla acoge las jornadas de detección e intervención en situaciones de violencia de género que forma parte del proyecto Visibles Motril contará con el primer punto de información para el colectivo LGTBI El AGS Sur de Granada da la bienvenida a 29 nuevos especialistas residentes La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda pone en marcha el primer plan de igualdad del llano Las iniciativas que recoge se desarrollarán entre este año y el 2025 Estamos muy orgullosos porque desde la ELA nos convertimos de esta forma en una institución transmisora de valores y de progreso Estamos convencidos de que el cambio para conseguir que la igualdad sea un hecho es precisamente participando activamente en la promoción de la igualdad El plan recoge una serie de estrategias para lograr esa igualdad de oportunidades reales Un plan con pautas, iniciativas y orientaciones que nos ayude a mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos Con el fin de que las desigualdades entre géneros desaparezcan y dar paso a una sociedad más igualitaria donde no exista ningún tipo de violencia Concepción Abarca explicó la primera de las actuaciones que recoge el plan I que ya se han materializado y ampliará con la colaboración de la Diputación Provincial Vamos a establecer puntos violeta en nuestra biblioteca de Carchuna y Calahonda Para que se conviertan en un espacio especial con una selección de libros de diferentes temáticas relacionadas con la visualización de las mujeres La autoestima o los estetorotipos de género con el objetivo de potenciar las relaciones igualitarias y mostrar una visión del mundo basada en la igualdad Por su parte, la diputada de Igualdad, Mercedes Garzón, indicó que el plan reforzará y materializará el trabajo que la entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda lleva años realizando Sabemos que la isla de Carchuna y Calahonda no empieza aquí su andadura para trabajar por un municipio igualitario Sino que con este primer plan el ayuntamiento lo que hace es reforzar y materializar ese trabajo que viene realizando desde hace ya tiempo Un trabajo que consiste en informar, en sensibilizar y en asesorar para eliminar las desigualdades y poder conseguir un mejor y mayor reparto de responsabilidades Garzón comentó que el plan además supondrá priorizar las actuaciones además de ser una hoja de ruta Se trata de un documento vivo y transversal para llevar la igualdad a todos los ámbitos La igualdad tiene que impregnar, tiene que impregnar en todas y cada una de las áreas que componen la ELA Porque si no, no tiene sentido, no podemos hablar de igualdad exclusivamente y no llevar la igualdad al urbanismo Que es muy, muy importante desde el urbanismo se desarrollan políticas importantísimas para los ayuntamientos Pues el urbanismo tiene que estar impregnado de esa igualdad La alcaldesa de Motrio, Luisa García Chamorro, incidió en la necesidad del trabajo de todas las administraciones y de la sociedad para lograr una igualdad real Que haya igualdad formal no implica siempre que haya una igualdad real Ya que la igualdad real es un derecho que debería existir en todos los ámbitos de la vida sin distinciones ni matices Precisamente por ello hoy asistimos a un acto importantísimo, como ha explicado la presidenta de la ELA, Goncha Barca Simbólico, pero entendemos que es imprescindible para seguir trabajando desde las diferentes administraciones públicas En la eliminación de todo trato discriminatorio y en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Para finalizar, la alcaldesa de Motril hizo hincapié en el trabajo que queda por hacer para acabar con la violencia de género Esa auténtica lacra y que lamentablemente durante el pasado mes de mayo ha quitado la vida a muchas mujeres Algo que entendemos es un absoluto atraso, que en vez de ir para adelante vemos como cada vez más mujeres mueren a manos de sus parejas Y entendemos que hay todas las administraciones públicas, todas sin fisuras Tenemos que ir de la mano para acabar con esta auténtica lacra social La sede Motril del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada clausuró el martes el curso con la graduación de la alumna motrileña Pilar Franco El Ayuntamiento firmará un nuevo convenio con la Universidad para acceder al Salón de Plenos del Consistorio Que es el espacio que demanda el alumnado La concejala de Educación, Débora Juárez, ha felicitado a las personas que han cursado este año la formación del aula permanente de la Universidad de Granada Pues hoy es un gran día, hoy clausuramos el curso de las personas del aula permanente de mayores Y bueno, pues llevan con nosotros desde el año 2002 Y hoy es un gran día porque bueno, se gradúa una de las alumnas La primera vez que se gradúa una de las alumnas, Pilar Franco A la cual le quiero dar la enhorabuena Es un día grande para Motril Y bueno, muy contentos de que sigan aquí con nosotros participando La Universidad de Mayores, agradecer que por supuesto estén aquí Y son un ejemplo para nosotros, para los jóvenes Como siempre lo digo, son un orgullo y tenemos que seguir sus pasos Y sobre todo, pues nada, darle la enhorabuena Y que sigan estudiando y sigan participando en este tipo de actividades que prepara la Universidad El director del aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada Juan Antonio Maldonado, destacó el funcionamiento de esta enseñanza en las distintas sedes Y también de forma telemática Orgulloso de tener a gente tan implicada Gracias a las instituciones que nos permiten hacer esto en otras sedes Tenemos sedes aquí en Motril, en Baza, en Guadix, en Ceuta y en Melilla, además de Granada Y estamos encantados con el trabajo que desarrollamos Cada día nos demandan, cada año nos demandan más sedes en más sitios Este año lo que hemos puesto también para que aquellos que le pillan lejos una sede Puedan disfrutar del programa Universitario de Mayores Es un programa exclusivamente virtual Entonces con ese programa virtual hemos llegado a gente de fuera De nuestra demarcación de sedes del aula permanente a nivel provincial Pero estamos también fuera de la provincia y fuera de España Ahí han roto una brecha ellos y se han partido el pecho en una semana Para hacer lo imposible, lo que nadie creía que iban a lograr Profesorado, administración y por supuesto el alumno Asimismo la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro Ha felicitado al colectivo de personas mayores Por el interés que muestra en participar en todas las actividades Que se promueven en el municipio Siempre nos hemos dicho que tenemos que sentirnos muy orgullosos Sobre todo de estos 30 mayores que año tras año se matriculan En el aula permanente de adultos de la Universidad de Granada En definitiva podemos decir que tenemos un trocito de universidad aquí en Motril Y bueno, pues tiene que ser un orgullo No solo por la labor educativa que hace, lógicamente Sino también por esa labor social Son muchas las personas mayores que encuentran aquí una distracción Incluso, bueno, pues para agilizar la mente El hecho de estudiar, de asistir a las charlas Y bueno, hoy estamos de enhorabuena Porque por primera vez desde que el aula de mayores Está implantada en Motril Una motileña Pilar Franco se gradúa Es la primera gradada que va a salir Y es digno de que estemos aquí No solo clausurando este nuevo curso de educación de adultos Sino también, bueno, pues para felicitar Y premiar, ¿no? El esfuerzo que se ha hecho por parte de esta mujer Y de todo y cada uno de los mayores García Chamorra ha afirmado que el Ayuntamiento Va a realizar un convenio con la Universidad de Granada Para garantizar al alumnado que las clases Se impartan en el Salón de Plenos del Consistorio Este año me ha dado un paso más Y una reivindicación por parte de la Universidad de Mayores Y es que el Ayuntamiento, además de aportar El espacio donde desarrollar las clases También hicieron una aportación económica Y ya se recogió En los presupuestos de este año, 2022 Se recogió una partida Dentro de educación De las partidas de educación Bueno, pues para que tengan también Una aportación por parte del Ayuntamiento Como hacen otras ciudades Como hace Guadío, como hace Baza Pero queremos seguir Parece que hay cierta preocupación De los mayores, del sitio, ¿no? Bueno, pues ya a partir de mañana Nos ponemos a trabajar desde el área de educación Junto con la Secretaría Municipal Para darle tranquilidad Para darle estabilidad Para que estén tranquilos Y un convenio de colaboración Y se recoja específicamente La sesión de uso Del Salón de Pleno del Ayuntamiento Que es el sitio que les viene bien Es un sitio céntrico Es un sitio cómodo para ellos Y bueno, pues para que estén aquí a gusto De esta forma agradecía el título de graduada En la Universidad de Granada Mi infinito agradecimiento A nuestra querida rectora Pilar Aranda Que impulsó y creó este programa Para mayores Con un único requisito necesario Para acceder Ser mayor de 50 años Gracias a ella He podido formar parte De este mundo de conocimientos De la mano de excelentes profesores Donde aprendemos Todos De todos He aprendido a fortalecer Las relaciones sociales A impulsar mi creatividad A tener nuevas motivaciones A compartir toda clase de actividades Con mis compañeros Que son ejemplares en todos los aspectos En definitiva A disfrutar aprendiendo Y sobre todo Sentirnos felices El Centro Cívico de la Matraquilla Acoge las jornadas de detección E intervención En situaciones de violencia de género Que forman parte del proyecto Visibles El objetivo es detectar este problema Entre el colectivo de personas mayores Las jornadas se desarrollan A lo largo de dos días Con cuatro ponencias multidisciplinares Para formar a profesionales Que trabajan con el colectivo de mujeres Mayores de 65 años Pero en mi caso La ponencia va a versar más Sobre las personas Que cuidan A los mayores O a personas con dependencia Poner un foco El foco en ellas Para darle recursos O información Que les pueda ayudar A acompañar a esas personas La abogada especializada En violencia de género Elena Martín Quirantes Explicó la tramitación Para iniciar una denuncia En este caso en concreto Vamos a hablar Las mujeres mayores De 65 años Que tienen una problemática específica Con respecto al resto de mujeres Porque son mujeres Que no suelen Interponer denuncias No quieren luego separarse Tienen muchos factores Que le imposibilitan El llevar adelante Una situación que tenían Clonificada a lo largo del tiempo Que estaba normalizada Porque normalmente Viven con su maltratador Y entonces Este tipo de víctimas No suelen denunciar Y no suelen acudir A centros sociales Ni asistenciales Ni a solicitar Una asistencia legal Ni tampoco Acudir incluso al médico En este caso concreto Enmarcada Dentro de las jornadas De salud Que se hacen A lo largo de todo Anualmente Por el Ayuntamiento De Motril Voy a dar mi perspectiva Y explicar un poco Para no confundir A los oyentes Y a los asistentes Voy a intentar Dar una visión Pequeña De cómo Tienes que interponer La denuncia Y todo lo que va pasando Cuando ya llega Tanto a comisaría Y luego ya Todo el procedimiento Penal y civil Que se va llevando a cabo La enfermera experta En violencia de género Miriam López Maturana Destacó los factores Que indican Que hay un posible caso De malos tratos Hoy vengo a hablar Un poco De lo que es La detección De la violencia de género Sobre todo De las secuelas Que tienen las mujeres Víctimas de violencia de género Las mujeres mayores Y del modo de actuación Lo que debemos de hacer Cuando atestamos Un caso de violencia de género Y de los signos Y síntomas Que nos deben de poner de alarma Cuando estamos Por ejemplo Atendiendo a mujeres mayores Y hay unos signos Y unos síntomas Que son característicos Y pueden ser consecuencias De una violencia de género Un poco Desde el ámbito sanitario Que es mi ámbito Y hablar un poco De las secuelas Y el estado de salud Y el empeoramiento Y el estado de salud De las mujeres Debido a la violencia de género La antropóloga Y jefa del servicio De área de igualdad Manuela Mota Habló sobre los recursos Que hay disponibles Especialmente Va dirigido A las personas cuidadoras Y a las personas Que trabajan En ayuda a domicilio Porque lo que queremos Es profundizar En conocer Y detectar Las situaciones Que viven Las mujeres mayores Fundamentalmente Entonces En este taller Y en esta conferencia Lo que vamos a abordar Son esos condicionantes Y esos aspectos concretos Que tienen las mujeres Que sufren la violencia de género Tanto en el momento actual Para abordarlo Y prevenir Las situaciones más graves Como también En cómo intervenir Entre las situaciones Y las secuelas Que producen Las situaciones De maltrato Vividos Durante largos años Como sucede En este tipo De mujeres Por último La concejala de Igualdad Inmaculada Torres Explicaba Las asociaciones Que impulsan Visibles La agrupación De asociaciones Que lidera Este proyecto Son la asociación Afamer A Comusor Amaneceres Bahía Amistad Cere Granada Ciudadanas 3.0 Emas Mutragil Y Virgen del Mar Contamos con la colaboración Como invitada Con la asociación Agrafín Visible Por tanto Es un proyecto De prevención Y de formación Y sensibilización De la violencia Contra la mujer En ampliación Con las medidas Que se contemplan En el pacto En el pacto De estado Contra la violencia De género Y da respuesta Precisamente A esa necesidad De prevenir Y erradicar Las situaciones De desigualdad Y de violencia De género Especialmente De las mujeres Mayores Torres ha aclarado Que esta formación Se centra en profesionales Que trabajan En el cuidado Y en la atención De mujeres mayores De 65 años Esta jornada Por ello Tiene un significado Muy especial Porque van dirigidas Precisamente A formar A personas profesionales Que tenéis contacto Directo Con las mujeres mayores Y sus parejas Y vuestro papel Es fundamental Para detectar Esa prevención Y prevenir Esas situaciones De violencia Por tanto También Es importante Afrontar Las necesidades Especiales Y esos cuidados Que necesitan Motril Contará Desde este jueves Con el primer punto De información LGTBI Gracias a la colaboración Entre el área de juventud Del ayuntamiento Del ayuntamiento de motril Y la asociación LGTBI Costa tropical Así se abren Las actividades Programadas Para conmemorar El mes de junio Como mes del orgullo El edil de juventud Alejandro Vilar Ha destacado Que se trata De un hecho histórico Gracias a la colaboración Del ayuntamiento De motril Con la asociación LGTBI Más costa tropical El objetivo Es crear un espacio En el que Todas aquellas personas Que quieran resolver dudas Asesorarse O simplemente relacionarse Con el colectivo Puedan acudir Por su parte Iván Castellanos Presidente De la asociación LGTBI Más costa tropical Ha mostrado Su satisfacción Porque motril Por fin cuente Con este espacio Que el colectivo Tanto demandaba Agradeciendo La implicación Y apoyo Que han encontrado Por parte Del área de juventud Del ayuntamiento Motrileño Así el jueves En el centro joven Municipal De los bajos De la oficina de turismo En el parque De los pueblos De américa Comenzará a funcionar Este punto informativo Desde las cinco y media De la tarde A partir de las seis Se desarrolla Un taller A cargo de la artista Shenon Spain Que planteará Una serie de dinámicas Y juegos Para integrar La diversidad En la sociedad En estos talleres Se pretende Que cada participante Aprenda y disfrute Sacando sus propias Conclusiones De la importancia De la integración Como motor de arranque De la sociedad El viernes A las nueve de la noche El escenario Del Teatro Calderón De Motril Será el lugar elegido Para disfrutar Con la obra De Shenon Spain La diversidad De tus ojos Una obra En clave de humor Donde la protagonista Es una psicoanalista Experta en diversidad De los ojos Que muestra Las distintas situaciones Que vive Tratando a sus pacientes Y que harán Que el público asistente No pueda parar De reír Las entradas Se pueden descargar De forma gratuita A través de la web Giglon.com El domingo día 12 Se celebra Un día de playa Con orgullo El punto de encuentro Será en 18 nudos Surf Club Y el 28 de junio Con motivo del Día Internacional Del Orgullo Se procederá De manera institucional A una lectura De un manifiesto E izado de bandera En la Plaza de España El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada Ha celebrado El acto de acogida De los 29 nuevos Especialistas residentes Que han elegido El Hospital de Motril Para comenzar Su carrera profesional Así El Hospital Y los Centros de Salud De la Costa Y La Alpujarra Formarán a estos profesionales En alguna de las Nueve especialidades Ofertadas El acto de bienvenida Ha estado presidido Por María Dolores Acón Directora gerente Del Área Sanitaria Sur de Granada Acón Ha puesto el acento En la importancia De la formación Para ser buenos Profesionales Clínicos Pero sobre todo Para ser buenos médicos Algo que implica Ser buenas personas Las especialidades Son Medicina Familiar Y Comunitaria Anestesiología Y Reanimación Cirugía General Cirugía Ortopédica Y Traumatología Medicina Interna Obstetricia Y Ginecología Psiquiatría Psicología Clínica Enfermería Familiar Y Comunitaria Enfermería Obstétrico Ginecológica Y Enfermería De Salud Mental La Junta ha reclamado Al Ministerio de Agricultura Más Flexibilidad Para que los agricultores Puedan acceder A las ayudas europeas Net Generation Destinadas a programas De sostenibilidad agraria El plazo para presentar La solicitud Se ha ampliado Hasta el 6 de julio La Junta La Junta ha pedido Flexibilizar una serie De requisitos Para poder optar A las subvenciones Dirigidas A la transformación Integral Y modernización De invernaderos Al objeto De evitar más costes Y sobre todo Para no dejar Fuera de estas ayudas A pequeños agricultores Que forman parte De un modelo agrícola Familiar Muy extendido En la comunidad En total Andalucía Cuenta con 42,6 millones De euros Del Next Generation Para financiar Programas De sostenibilidad agraria La mayor parte De estas ayudas 31,6 millones De euros Tiene como destino La transformación Integral Y modernización De invernaderos Mediante subvenciones Que contemplan Tanto obras De mejora Como la demolición De instalaciones Existentes Para proceder Posteriormente A la construcción De otras nuevas El candidato De la comarca Al Parlamento De Andalucía Por el PSOE De Granada Francisco Sánchez Cantalejo Ha reclamado Mayor inversión En sanidad pública Para garantizar Su acceso A toda la población Reduciendo Las listas De espera Y teniendo especialistas En todos los hospitales El candidato Del Partido Socialista De Granada Al Parlamento Andaluz Francisco Sánchez Cantalejo Ha puesto en evidencia Uno de los principales Incumplimientos De Moreno Bonilla Con la comarca De la Costa Tropical El deterioro De los servicios Que presta Al Hospital De Motril Y sobre todo Su ampliación Anunciaba A Bomblo Y Platillo Su inicio Para el verano Del año pasado Y de la que aún No hay puesto Un solo ladrillo Hola Mi nombre es Paco Cantalejo Y quiero que sepáis Que me presento En las próximas elecciones Andaluzas Por el Partido Socialista Representando A la Costa Tropical Hoy quiero hablaros De los incumplimientos Del gobierno Uno de estos tres años De Moreno Bonilla Y el principal incumplimiento Que ha habido Concretamente En esta zona Ha sido el deterioro De la sanidad Hemos visto todo Y hemos podido sufrir En nuestras carnes Como se ha ido Alargando El tiempo de espera En la atención primaria El candidato socialista El candidato socialista Ha afirmado Que el hospital comarcal Es fruto de una lucha Histórica de Modril Y de toda la comarca De la que hay que sentirse Orgulloso Puesto que es el fruto De la lucha de un pueblo Y los socialistas No van a permitir Dicen Que el Partido Popular Lo desmantele Para favorecer A la sanidad privada Sánchez Cantalejo Ha señalado también Como se ha deteriorado La atención sanitaria En todos y cada uno De los pueblos De la costa de Granada Hasta el punto Que faltan Desde pediatras A médicos de familia O incluso Personal de limpieza Y concretamente En Modril Se prometió En julio Y en agosto Del 2021 Que se iniciaba La obra Del tercer edificio Del hospital comarcal Un hospital comarcal Que en Modril Hay un gran recuerdo De lo que costó Conseguirlo Pues bien A día de hoy Todavía no hay Ni partida presupuestaria Ni proyecto Para la ejecución De ese tercer edificio Del hospital comarcal De Modril Por último Sánchez Cantalejo Ha recordado Que para el Partido Socialista La sanidad Como el resto De servicios públicos Que garantizan El estado del bienestar Es una prioridad Quiero que sepáis Que faltan nueve días Para las elecciones Autonómicas Y hay que hablar Ya muy claro Y hay que decir claramente Que si votan ustedes Al Partido Popular Esta será la tarjeta Que tengan que sacar Para ir al médico Y si votan ustedes Al Partido Socialista Se irán sacando La que tienen que sacar La tarjeta De la seguridad social El Partido Popular Destaca la implicación Del gobierno De Juan Manuel Moreno En la Junta de Andalucía Con las playas motrileñas Y el desarrollo turístico Del municipio Por lo que pide El voto De los motrileños Para que siga gobernando Tras las elecciones Del día 19 Con el gobierno de Juan Manuel Moreno Hemos estado Con las puertas abiertas En la Junta de Andalucía Cosa que yo llevo ya Gobernando la entidad local 11 años Y siempre hemos tenido Esas puertas cerradas A cal y canto Por muchos escritos Que mandáramos Por muchas citas Que pidiéramos Siempre estaban Las puertas cerradas Mirando hacia los pueblos Que somos Los que verdaderamente Necesitamos Inversiones Para poder Hacer algo En nuestro territorio Concepción Abarca Destacó la implicación Del gobierno De Juan Manuel Moreno En las playas del Llano Con Juan Manuel Moreno En el gobierno Hemos conseguido Una subvención Para playas De 500.000 euros Sin ninguna aportación Del ayuntamiento Cosa que veníamos Reivindicando Gracias a esa subvención Se han colocado 600 metros De pasarelas De hormigón Tres módulos De baños Autolimpiables Nuevas duchas Seis zonas De sombra Dos módulos De salvamento Se han mejorado Las torretas De vigilancia Se ha cambiado La cartelería Instalado en nuevas duchas Y creado Una gran isla verde Agradecerle A este gobierno De Juan Manuel Moreno Que ha abierto Sus puertas A los pueblos A los pueblos Y no tan sectarios Como se estaba haciendo Anteriormente Y por supuesto Decir que Tiene que seguir Juan Manuel Moreno Para que los pueblos Sigamos avanzando Hacia futuro La presidenta Del Partido Popular De Motril Luisa García Chamorro Dijo que el de Juan Manuel Moreno Es el único gobierno De la Junta Que ha apostado Por el turismo En el caso De Carchún y Calahonda Ha sido 500.000 euros En subvención directa En el caso Del Ayuntamiento De Motril Ha sido 250.000 euros Cuando gobiernos Socialistas Anteriores Han pasado Olímpicamente De nuestras playas Y hacían caer Sobre el arca Municipales El peso De tener Nuestras playas A punto Por lo tanto Entendemos Que el gobierno De Juan Manuel Moreno Ha sido un gobierno Municipalista Que ha apostado Por los ayuntamientos Que ha apostado Por nuestras playas Por lo tanto El próximo día 19 de junio Los motrileños Y las motrileñas Tenemos una oportunidad De que este gobierno Del cambio tranquilo Sereno De Juan Manuel Moreno Continúe Para que Motril Continúe avanzando La candidata Al Parlamento Por la provincia Con la confluencia Por Andalucía Alejandra Durán Ha dado a conocer Las propuestas Que la coalición De izquierdas Propone Para las elecciones Que se celebran El 19 de junio En los últimos tiempos Hemos tenido que ver Como los motrileños Y motrileñas Han sufrido Un perjuicio En nuestra sanidad pública Y en la atención primaria De nuestro municipio Desde Por Andalucía Tenemos claro Que ya no solo Hay que reforzar En los servicios públicos Como la sanidad Y educación Sino que hay que blindarlos Para ello Vamos a garantizar Listas de espera Cero En la atención primaria Con lo que supondrá Un 20% De la inversión En sanidad Vamos a garantizar También Que aumente El gasto Por usuario Y usuaria En un 17% Ya que a día de hoy Estamos a la cola En Andalucía Y vamos a garantizar También Que un 10% De la inversión En sanidad Vaya destinada A la salud mental Los candidatos Al Parlamento Por Andaluces Levantaos En la provincia De Granada Lole González Y David Martín Ha asegurado Que es una de sus prioridades La creación De residencias públicas Para atención A la tercera edad Gestionadas Desde el Sistema Sanitario Andaluz Asimismo Que se supervise El trabajo Que se realiza En las residencias privadas Para que se lleve A efecto El buen funcionamiento Y se preserve Los derechos De los usuarios Queremos Queremos A través de la ley De dependencia Que se valore Antes a las personas Sin recursos Que necesitan Una alternativa Para dar respuesta A sus necesidades Y incrementar El presupuesto Para poder dar Respuesta A las personas Más vulnerables A través de una renta Básica universal Así como un derecho A la vivienda digna Amparado Y cotejado Por los trabajadores De los servicios Sociales Municipales Por su parte La candidata Loli González Pidió el voto Para esta formación Y defendió La creación De programas sociales Que contemplen El uso de viviendas De protección oficial Y viviendas Con alquileres sociales El 19 de junio Votad Andaluces levantados La asociación 14 de abril Ha rendido homenaje A la guerrilla En la Sierra de Lujar En su 70 aniversario Así como a las víctimas De la represión franquista En los tablones En un acto Que contó Con la presencia De algunos Familiares y amigos Y colocándose Una placa En el cementerio De Motril En su memoria En la misma Costan los nombres De José Cecilia Antonio Fajardo Francisco Frías Serafín Lorenzo Pablo Martín Y las víctimas De la dictadura franquista El presidente De esta asociación José Antonio Castillo Comenzó el acto Con unos versos De Mario Benedetti Para recordar Que en la noche Del 30 al 31 de julio De 1947 Estos tres hombres Murieron víctimas De un tiroteo En un cortijo De los tablones Al igual que el teniente De la guardia civil Francisco Morales Como represalia La mujer de Pablo Manuela Correa Moreno Y su hijo menor de edad Pablo Martín Correa Así como el maestro Manuel Rubiño González Y su esposa embarazada Juana Correa Fueron detenidos Y asesinados Siendo sepultados En el cementerio De Huancho Sin conocimiento De sus familiares Quienes pudieron Colocar una lápida En 1977 Y recuperar Sus restos En 2012 Anoche Se cumplieron 70 años Del asesinato De José Cecilia Sánchez Y Antonio Fajardo Ruiz Mientras recogían agua En la mina del Piojo En la Sierra de Lujar Cerca de Lago Sus restos Han sido localizados En sendas fosas De este cementerio Los otros miembros Del séptimo batallón A la orden del motrileño Manuel Pérez Rubiño Pablo Emprendieron la marcha Que les llevó Hasta Francia En octubre De sierra en sierra Y sorteando La persecución De las fuerzas Del régimen franquista La asociación 14 de abril Reivindicaba Con este homenaje La necesidad De no desistir En la recuperación De la memoria Histórica Y democrática Recordando que En el cementerio Motrileño Existen restos De numerosas víctimas De la represión franquista Que no han podido Ser documentadas Y comparten espacio Con un monumento A la exaltación Del franquismo 75 años después Sigue sin hacerse justicia Después de todo este tiempo Parece que las víctimas Tengan que pedir permiso Para recuperar su memoria Debería ser este Un acto institucional De un Estado Con memoria Y con dignidad Que reconociese A los que lucharon Por los ideales democráticos Y los defendieron Pero aquí estamos Dejando que de ese carro Tiren las asociaciones Memorialistas Quede aquí por tanto Este recordatorio De su memoria De su trabajo Para que se sepa Para que no se olvide Y para que nunca se repita El dirigente de Izquierda Unida José Llorente Recordó Que se han identificado Los restos De hasta 5 víctimas De la represión franquista Han tenido que transcurrir En algún caso Más de 70 años Para que esto sea posible Buena parte de estos años Han transcurrido En democracia La transición Dejó de lado La recuperación De la memoria histórica Democrática En nuestro país Y con ello El anhelo De decenas de familias De las víctimas Que mantenían viva La esperanza De dignificar La memoria De sus seres queridos Quizás esta renuncia Y la pervivencia Del franquismo En las instituciones Sea una de las causas De la incomprensión Cuando no del rechazo De las actuaciones De memoria histórica En nuestro país En el acto También intervino Carmen María Sánchez En representación De las familias De todas las víctimas Dar las gracias Realmente A todas las personas Que hacéis posible Que la memoria Siga ahí Que estáis trabajando Por ella Por todos los esfuerzos Que hacéis Y bueno Comenzar también Que aunque esta placa Que hay aquí Pueda ser Pueda resultar En una cosa Pequeña Que tiene poco significado Creo que para muchas personas Que estamos aquí Es muy importante No se escucha No Perdón Quería decir Pues eso Que simplemente Quizás señalar Que hoy Podamos poner En nuestro calendario Como un día De celebración En el que hemos podido Conmemorar Pues la memoria De estas personas Que para nosotros Nuestros familiares Han sido muy importantes Y bueno Y simplemente Pues dar las gracias Por todo lo que hacéis Posteriormente Tuvo lugar En la Casa Ruiz La conferencia La guerrilla En la Sierra de Lujar Por Eusebio Rodríguez Doctor en historia Y autor De El ejército Guerrillero de Andalucía Es una pieza fundamental El sexto batallón Porque fue el último Que existió En el año 52 Una vez abandonado La lucha guerrillera Por parte del partido comunista Y detenido Los principales cabecillas De la guerrilla En Andalucía Rubiño Se encuentra solo Y determina Irse en primer lugar A África No lo puede conseguir Y en segundo lugar Ya hace la marcha De los 100 días Hasta Francia Llegando a Francia En una especie De superaventura Increíble Y que tuvo un final Muy feliz para ellos Y al mismo tiempo Justo Para el capitán Caballero Caña Que fue Reprendido Por su mala actuación En la persecución De estos guerrilleros Que consiguieron Llegar a Francia El grupo musical Son de la Loma Actuará el 17 de junio En el Calderón Las imitaciones Podrán retirarse Desde el jueves En la taquilla Del teatro Solicitar a través De la página web De Cultura Además La cita Rendirá un homenaje A Paco Galeote Fallecido durante la pandemia Como ha anunciado Su presidente Pepe Molina Que el día 17 Viernes Que viene Tenemos un concierto En el Calderón Después de los dos años De penurias Que hemos pasado Y esto Esta grabación Es para comunicarle Que a partir De mañana Se ponen Las entradas Son invitaciones En la taquilla Del Calderón Donde puede ir Cualquiera A recogerla Con los datos Que le tengan que pedir A cada uno Porque parece ser Que por persona Se da solo dos entradas Y también Lo pueden hacer A través de internet En la página De culturamotril.es Es decir La página Culturamotril.es Ahí Andan por la página Y verán Que hay una opción De sacar Las entradas Del Calderón Las entradas Son gratuitas Pero es por invitación O sea que se sacan Molina ha destacado El origen De Son de Loma Que Son de la Loma La mayoría Los conoce Un grupo Fusionado De otros anteriores Pero que Ya hace dos años Dimos un concierto En el Calderón Que por suerte Se llenó Se acabaron las entradas Pero gracias A Telemotriz Precisamente Nos vieron Mucha más gente Nos paraban más La gente Que lo veía Por Telemotriz Que los que estuvieron En el Calderón Dándonos la enhorabuena Que le gustó mucho El concierto Y bueno Pues os volvemos A invitar A todo el público Que vamos a hacer Un nuevo recital Con un repertorio Renovado Molina ha anunciado Que la cita Del Calderón También servirá Para recordar Al vocalista Y presidente Del grupo Fallecido Durante la pandemia En los años De pandemia Nuestro compañero Presidente Y el que cantaba Más canciones Paco Galeote Nos dejó Nos dejó Para irse al cielo Porque este hombre No puede estar En otro sitio Que en el cielo Y así Hasta la eternidad Te sentiré Y nosotros En esta actuación A mediados Del tiempo Le vamos a dedicar Dos canciones Homenajes Una Que empieza Es cantando En vídeo Y nosotros Seguimos la canción Y otra Que le dedicamos Para él Y que hay Instrumental Como lloro Una estrella Se llama Y además Que esta canción Ya la cantamos En la misa Del primer año De su muerte En fin Que también Es significativo Después De los mini homenajes Que le vamos a hacer Al compañero Paco Pues ya Canciones moviditas Y bonitas Para acabar Y a lo mejor Participando La compañía La Luna Teatro Ha representado Este miércoles Una obra De teatro en inglés Para alumnado de primaria Del Cardenal Belluga San Agustín Y Santo Rosario Como ha explicado Su directora Laura López Son funciones matinales De teatro educativo En idiomas En inglés Nosotros La compañía Tiene ya 10 años De trayectoria Y lo que Aportamos O innovamos Dentro de este mundo De los educativos En idiomas Es que es teatro musical Entonces también Es un aliciente Más Para que los alumnos Que tienen Un proyecto educativo Previo Pues puedan trabajar No solo el idioma Sino la música Las canciones Y bueno Pues se hace más Llevadero para ellos Y más divertido La directora De la compañía Teatral Ha resaltado La respuesta Del público escolar En el municipio La verdad Que sí Estamos muy contentos Porque siempre En Motril Hay mucha receptividad Y bueno Este Como este año Ha sido todavía Un poquito atípico Pero siempre Solemos hacer Una semana completa De funciones Quizá un poquito más Sí O sea que encantado Siempre Por último López Ha afirmado Que desde el punto De vista didáctico Enseñar con música Ayuda a fijar mejor Lo que se aprende Yo creo que eso El Cuidamos mucho Que sean estructuras Que son muy repetitivas Luego que también Tienen un uso habitual Que es algo Que les va a ayudar De cara al futuro Y sobre todo Ese proyecto didáctico Que tiene el centro educativo Para poder trabajar Y que luego Tienen muchísimos Más alicientes Que pueden incorporar A sus clases Y luego el tema De la música La música Que aprenden un montón Con las canciones ¡Gracias! 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 La acuarellista motrileña Nup 21 Realizadas en monocolor Con el estilo contemporáneo Que le caracteriza La muestra estará abierta Hasta el 3 de julio La artista motrileña Además ha ofrecido Una conferencia Llamada Los estados del alma Realizando un recorrido Por la parte emocional Y técnica De la acuarela En el espacio Manzoni 16 El Ayuntamiento Presenta el programa De actividades De educación ambiental Infantil y juvenil Para este verano En las playas De la Villa La iniciativa Consta de seis actividades Medioambientales Gratuitas Destinadas a jóvenes Y niños Que se desarrollarán En julio Y agosto En las carpas Ubicadas En las distintas Playas de Salobreña Momento ya Para la previsión Del tiempo Nos vamos ya Hasta aquí Lo más destacado Que nos ha deparado La jornada Gracias por su atención Y hasta una próxima cita Aquí en Telemotril Hasta entonces Y de esta manera Ponemos ya el punto final A este informativo Gracias por la atención Prestada Y hasta una próxima cita Aquí en Telemotril Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!